Termina la tercera batalla del Raganrock. La humanidad va a empate con los dioses. Los dioses miraban con asombro y molestia al ver la muerte de Poseidón. Geir. Ganamos hermana, ganamos. Brungilde. Al parecer, Trunks volvió a salvar a la humanidad. Después. Shiva. Ya vistes la muerte de tu hermano y estás tranquilo. Zeus. Ese humano era más fuerte que Poseidón. Shiva. Por eso debo ir yo. Zeus. Disculpa Shiva, los griegos deberían vengarse por esa humillación, ¿no lo crees? Shiva. Que rencorosos son. En otra habitación. Geir. Hermana, ¿a qué humano elegirás? Brungilde. Al monstruo de la humanidad. Este tipo cobró vida de héroes. En la arena de combate. Gendail. Damos paso a la cuarta ronda del Raganrock. El humano pidió que cambien la arena y el dios lo permitió. La humanidad va a empate con los dioses. Loki. Esto será interesante. Gendail. Por el lado de la humanidad. Es el humano que se cree monstruo. Asesino de héroes. Discípulo del héroe clase S. Silverfang. Este hombre es el humano que alcanzó a ser monstruo y derrotar a los héroes clase S. El mal en persona. El E. 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 Es. Garou. Apareció un joven con pelo blanco parado. Silverfang. El salvará a la humanidad. Saitama. ¿Habrá mejorado sus transformaciones? Garou. ¿Con quién pelearé? Gendail. Y por el lado de los dioses. El que derrotó al león de Némeas. La hidra y a Cerbero. El héroe griego. Garou. ¿Héroe griego? El siguiente representante de la humanidad es. Hércules. Todo el público de los dioses alentaban a Hércules. Mientras el público de los humanos veían con extrañeza al humano asesino de héroes. Gendail. Que comience la batalla. Garou. ¿Eres un héroe verdad? Hércules. Ríndete humano por favor. Hércules le iba a decir algo pero. Garou lo atacó rápidamente. Hércules. Brungilde no te dijo verdad. Necesitas una valquiría para vencer a un dios. Garou lo ve y se esconde entre unos edificios. Hércules. Ven acá cobarde. Garou. ¿Con qué mi fuerza no será suficiente para matarlo? Garou activa su volunto. La valquiría. Se supone que tenías que usarme para matarlo. Garou. Pensé que no lo necesitaba. Hércules aparece y lo iba a atacar con su mazo. Hércules. Brungilde mandó a un humano que es villano. Te mataré. Garou salta encima de los edificios y en los cielos. Garou. Ahora, lo mataré en donde pueda hacerlo. Hércules se encuentra con Garou. Hércules. Ya no escaparás. Puños de agua que fluje roca aplastante. Garou comienza de golpear a Hércules sin cesar. Garou. ¿Creíste que no traía volunto? Solo era una comprobación para ver si te podría ganar así. Hércules. Hércules. Intentas engañarme. Garou. Mi volumen son mis vendas. Seguimos peleando. Gendail. Garou ha hecho escupir sangre al héroe griego. Ahorra la maldad le hace frente a la justicia. Hércules. Maldade. Si esta es tu maldad. La aplastaré. Garou. Basta de hablar y comencemos a pelear. Hércules va a tirar con su mazo. Garou lo esquiva y lo comienza de golpear. Gendail. Garou golpea salvajemente a Hércules. Pero por la musculatura del dios no cae. Hércules. No me vencerás tan fácilmente. Garou. No importa, te mataré. Hércules se cubre de los golpes con su mazo. Hércules estaba retrocediendo por los golpes de Garou. Garou. ¿Qué pasó héroe griego? No puedes conmigo. Hércules ya no podía con los golpes de Garou. Imposible. Hércules está en una situación que no puede hacer nada. Hércules. La justicia siempre triunfará. Garou golpea la cara de Hércules. Y lo manda a volar. Garou. ¿Qué la justicia siempre triunfa? No me hagas reír héroe griego. Hércules se levanta, agarra fuerte su mazo y... Hércules. Desaparece, maldito malhechor. Y Hércules golpea de Garou. Pero este se cubre con sus brazos. Hércules. ¿Sabes pelear chico? Garou. Pensé que por ser un héroe griego serías más fuerte. Hércules toma distancia y... Hércules. Poderoso león de Nemea. Toma mi carne. Éxodo de Hércules. El mazo de Hércules comienza a transformarse en una cabeza de león. León de Nemea. Sale un rugido que empuja todo. Garou fue empujado así una pared. Gendail. Hércules mandó a volar a Garou con su éxodo. Garou escupe un poco de sangre. Garou. Eres bueno héroe griego. Garou corre hacia Hércules y lo comienza de golpear sin cesar. Hércules lo quiere golpear de nuevo con su mazo. Pero Garou lo esquiva y lo golpea en el hígado. Y luego golpes en el estómago. Una patada en la pierna. Y un golpe poderoso en su cara. Gendail. Garou está masacando a Hércules. Garou. Vamos dios griego, no decías que tu justicia no caerá. Garou lanza una patada pero Hércules lo esquivo. Hércules. Te venceré. Hércules logra golpear a Garou con su puño. Este sale volando. Garou. Si que eres fuerte dios griego. Será magnífico cazarte. Garou corre con rapidez. Comienza de golpear rápidamente a Hércules. Pero este se protege con su mazo. Hércules avanza y enfrente de Garou da un golpe con su mazo. Gendail. Hércules intenta hacerle daño a Garou. Pero no puede. Garou saltó y se puso encima de los edificios. Garou. Con solo golpear con ese mazo no me vencerás. Hércules. ¿No piensas seguir peleando? Garou se pone en cuatro patas. Garou. Debo imitarlo como esa vez. Garou comienza de golpear a Hércules saltando en edificio por edificio. Gendail. Garou está saltando en cuatro patas y golpea a Hércules. Sexto trabajo. Hércules se pone en posición y. Aves de Entínfalo. Y sale un aire intenso que logra hacer caer a Garou de los cielos. Hércules. Es inútil, tus ataques simples, no funcionará conmigo. Garou. Recién estoy calentando. Y al parecer. Puedo esperar mucho de maldito héroe. Hércules lo mira con extrañeza. Garou. Esta es mi primera vez con un dios griego. Hércules. ¿De qué estás hablando? Garou. Es hora que la maldad de un monstruo logre vencer a la justicia de los dioses. Hércules. Siento decepcionarte pero incluso si muero, no voy a darte el show que esperas. Solo le temo a una cosa, y es que el día que me separe de mi justicia. Hércules intenta golpear a Garou. Pero éste lo esquiva. Garou va a la espalda de Hércules y lo golpea sin parar. Hércules empieza a perder el conocimiento. Hércules intenta golpear a Garou. Garou. Intenta dañarme héroe griego. Garou golpeó en el tobillo a Hércules. Éste estaba cayendo al suelo pero Garou lo patea en la cara y lo manda a volar. Hércules se levanta y... Ganado de Gerión. Y sale una onda expansiva en forma de ganado. Y mando a volar Garou. Gendail. Hércules con unos de sus exodos logro dañar a Garou. Garou se levanta con un poco de dolor. Garou. Eso dolió. Hércules. No ganarás este combate. Garou se paró y fue a atacar a Hércules. Hércules se prepara para recibir el ataque. Pero éste salta y va a su atrás y le tira patadas. Garou. Vamos. Dame más diversión. Garou. Una ráfaga de golpes cae en Hércules. Garou le tira unos golpes en la costilla de Hércules que lo mandó a volar. Hércules. Maldita escoria. Cierva de Gerión. Y Hércules se movía más rápido. Garou. Con eso no me derrotarás. Pero de la nada el mazo de Hércules le cae en la cara a Garou. Gendail. Hércules manda a volar a Garou un golpe en la cara. Garou choca con dos edificios. Silverfang. Ese chico se confió mucho. Saitama. Esta batalla es interesante. Garou se levanta herido. Hércules. Te dije. No me derrotarás. Garou. No te confíes mucho héroe griego. Garou va hacia Hércules y comienza a golpear en las piernas de Hércules. Garou. Muere. Hércules se mueve rápidamente que Garou no logra golpearlo. Garou ataca más rápido pero no puede golpear al héroe griego. Hércules tira su mazo apuntando a las piernas de Garou. Garou. Pero este lo esquivo y aprovechando le golpea en la cara. Hércules con su puño lo golpea en el estómago. Garou retrocede. Garou se pone en una postura extraña y... Puño molino de viento que corta a cero. Y le golpea en el brazo a Hércules. De la nada el brazo de Hércules sale volando. Gendail. Garou mandó a volar el brazo de Hércules. Garou. He matado a muchos héroes como tú, solo atacan con fuerza bruta y no piensan. Hércules saca un pedazo de su ropa y se lo amarra con fuerza en su brazo. Hércules. Si estoy vivo, esto no se ha acabado. Hércules agarra su mazo y se comienza a transformar en forma de un toro. Toro decreta. Y el mazo se envolvió en fuego y mandó una onda sónica. Garou salió volando que chocó con una pared de los edificios. Garou. Maldito héroe. Garou se esconde entre los edificios. Hércules va a buscarlo tumbando los edificios. Garou. Me confié mucho. Garou recuerda como él fue débil de pequeño y como se volvió más fuerte. Este se para y dice. Llámate a muchos héroes, este solo será uno más en mi lista. Garou sale de su escondite y pelea con Hércules. Hércules. Ya ríndete humano. Garou. No puedo retroceder en estos momentos. Garou golpea en el hombro herido de Hércules. Y este golpea de Garou con su mazo. Pero este se cubre pero recibe el daño. Garou patea en el hígado de Hércules, pero este tumba de Garou al piso. Hércules. Esto se acabó. Gendail. Después de tanto golpes. Hércules logra noquear a Garou. Garou. Garou en su mente, recordaba todo lo que pasó y... Garou se levanta golpeando a Hércules en la cara mandándole a volar. A Garou se le ve con su pelo rojizo. Gendail. Garou se levantó con pelo rojo. Esta pelea no acaba. Hércules se para y un aura monstruosa salida del humano. Hércules. He matado a muchos monstruos, pero creo que eres el peor. Garou se acerca a Hércules y... Comienza a lanzarles un montón de mortales. Hércules quiere golpearlo. Pero Garou lo manda a volar de un puño tan fuerte que le dejo la mano derecha dislocada. Gendail. Hércules está en problemas. Garou ahora se puso serio. Listo para matar a Hércules. Garou se pone en cuatro patas y golpea varias veces a Hércules. Garou. No perderé contra un maldito héroe. Garou lo agarra de la pierna y lo lanza varias veces al piso. Luego le tira cuatro golpes en su abdomen que lo mandan a volar entre los edificios. Garou va lentamente a Hércules. Hércules. Tendré que usar otro de mis éxodos. Manzanas doradas de Esper y Medes. Hércules comienza a brillar y corre rápidamente a Garou. Los dos chocan puños y sueltan una onda expansiva. Garou golpea en el estómago a Hércules, pero este con su puño lo golpea en la cara. Gendail. Los dos están golpeándose hasta la muerte. Hércules intenta zafarse de Garou. Pero este estaba transformándose en otra forma. Su pelo parecían cuernos. Hércules. ¿Qué eres, humano? Garou. Yo soy el humano que se transformará en monstruo. El asesino de héroes. Hércules ve los ojos de Garou y... Perdiste algo, ¿cierto? Dijo Hércules. Garou. ¿Ah? Hércules. Se nota que tienes un odio inmenso hacia los héroes. ¿Los odias porque no te salvaron? Garou. Callate maldito. Brunhilde me contó las historias de cada humano antes de que te escogiera. Me dijo que tú fuiste débil, y nadie te ayudó. Dijo Hércules. Garou. Maldito, te dije que te calles. Hércules. Sin ningún héroe te salvo. Yo lo haré. Te salvaré en la maldad en la que caístes. Hércules agarra su mazo y golpea de Garou. Este mismo mira a Hércules. Este tipo. Es extraño. Garou golpea en el hígado a Hércules. Garou. ¿Intentarme salvarme? Es inútil, los héroes pecan más que los villanos, y ellos siempre ganan. Y yo ahora. Ganaré a un héroe que es un dios. Muere. Garou sigue golpeando salvajemente a Hércules. Te salvaré de la maldad en que caístes. Hércules tiró su mazo al cielo y... Cerbero ve al cielo, cumple mi deseo. Sabueso de Hades. Del cielo sale un portal oscuro y de ahí... Hércules está invocando algo desde el cielo. Éxodo de Hércules. Del portal sale un perro de tres cabezas. Duodécimo trabajo. Cerbero, sabueso de Hades. Hércules es envuelto por este sabueso y con más poder. Mientras Garou se agarraba descontroladamente la cabeza. De la nada. El cuerpo de Garou se convertía en un monstruo. Hércules. ¿Qué te está pasando, Garou? A Garou le salió cuernos, un tipo de piel oscura y más defectos de los monstruos. Silver Fang. No puede ser. Esa es la forma de Garou. Saitama. ¿Habrá mejorado sus ataques en modo monstruo? Garou sale dentro de unas nieblas. Hércules. ¿Estás bien? Y sale un Garou transformado en monstruo. Hércules va así a Garou. Un golpe enorme casi le cae a Garou. Este lo golpea en el estómago y le hace escupir sangre. Hércules intenta insertarle un golpe. Pero Garou lo golpea en su cara. Golpe del héroe. Ese golpe casi le cae a Garou. Pero este se cubre con sus brazos. Gendail. El héroe y el villano sacaron sus transformaciones y luchan a muerte. La batalla entre el bien y el mal. Garou y Hércules iban a golpear sus golpes. Pero Hércules aumentó más su fuerza y manda a volar a Garou. Hércules va hacia Garou para darle el golpe final. Pero Garou salta y comienza a destruir los edificios del alrededor. Hércules. Esto no me hará nada. Garou lo golpea en la espalda y lo manda a volar. Hércules atrapa de Garou y lo agarra y lanza al piso varias veces. Garou se levanta y golpea en la parte donde le había cortado el brazo. Le clavo sus dedos ahí. Hércules. Te derrotaré. Y Hércules lo golpea varias veces en la cara a Garou. Gendail. Los dos contrincantes quieren destrozarse de una vez. A Garou de la nada les salen alas. Y se vuelve más grande. Hércules. Pero qué demonios te está pasando. Garou golpea a Hércules. Gendail. Garou se transformó en un monstruo literalmente. Garou comienza de golpear a Hércules. Saitama. Al parecer sí mejoró en sus transformaciones. Brunhilde. No es eso, señor Saitama. Heir. ¿Cómo que no? Brunhilde. Aparte que entre no más. Es gracias a su Valkyrie. Cara. Ella significa el salvaje. Gracias a ella. Garou puede dominar todos sus transformaciones y su cuerpo. Ya que, él ya es un monstruo. Hércules intenta golpearlo, pero no podía, ya que era tan grueso que no pudo hacerle casi nada. Garou golpea a Hércules. Pero lentamente. Hércules le da unos golpes poderosos que tumbaron a Garou. Zeus. Este humano es interesante. Loki. Este humano es tan bueno, que siento envidia de Hércules. Garou se levanta y golpea a Hércules. Pero estos dos se estaban destransformando. Hércules. Ya rindete. Garou cayó al suelo. Hércules también. Gendail. Los dos cayeron. ¿Quién es el ganador de esta batalla? Hércules se levanta. Te dije que te salvaría. Gendail. El ganador es Hércules. Pero de la nada. Garou aparece. Puño o molino de viento que corta a cero. Y le da en su otro brazo. Hércules se quedó sin brazos. Y Garou comienza a atacarlo salvajemente. Después de unos segundos. Garou cayó ya que gastó todas sus energías. Hércules se acercó a Garou moribundamente. Garou. Aléjate maldito héroe. Y Hércules se recuesta en. Hércules. Eres el niño que era maltratado por los supuestos buenos. Pero hay algunos que son diferentes. Garou lo mira. Y lo ve sonriendo. Hércules. Yo amaré a todos los humanos, eso te incluye. Garou lo mira y siente muchas emociones sueltas. Pero Hércules estaba en sus últimos momentos. Y desaparece en polvo de estrella. Gendail. El ganador es. Garou. Gendail llora por su hermano, Silverfang lo mira con un poco de tranquilidad, ya que se enfrentó a un verdadero héroe. Garou salió de la arena pero. Maldito monstruo. Devuelve a nuestro héroe. Tú debiste morir. Maldito villano. Decía el público de los dioses. Los humanos lo miraron con extrañeza y miedo. Ese humano da miedo. En serio existe un humano así. Decía el público de la humanidad. Callense. Dijo el humano. Yo gane. No es por la humanidad y nada de eso. Gane y demostre que soy mejor que un dios y que un héroe verdadero. Y Garou sale de la arena. Fin. Tiempo de la batalla. 25 minutos. Golpe final. Puño molino de viento que corta a cero. Ganador. Garou.